de nuestra hermana Raquel Jiménez, el arte de actuar con el corazón como parte del trabajo de las jornadas ibéricas y como parte del trabajo de la Federación Teosófrica Interamericana. Para aquellos de América y de la Federación que vinieran ahora, sean muy bienvenidos. Y bueno, con la palabra, hermana Raquel Jiménez. El arte de actuar desde el corazón. Bueno, cuando me propusieron hacer esta charla, acababa de preparar una sobre el corazón también y me pareció tan bello el ver las relaciones humanas desde cómo se podría hacer desde el corazón y decidí hacerlo de esta manera. Dice Buda, si buscáis comprender el yo, no os interroguéis sobre la casta o la raza, la riqueza o vuestro origen de nacimiento. Interrogaos sobre el corazón y la conducta. Tiene muchísimo que ver con lo que acaba de decir Clarissa. Dice, fijaos en las llamas del fuego. ¿De dónde surge el resplandor? De la madera. No importa qué tipo de madera sea. Del mismo modo, el corazón brillante de la sabiduría emite su resplandor a partir de cualquier tipo de madera. Es decir, todos tenemos un resplandor y todos tenemos la sabiduría. Lo que nos hace nobles es la conducta virtuosa, la bondad y la compasión. Esto es de las cosas más bonitas que no nos fijamos en nada más que en el alma de las personas. En esa conducta virtuosa, en esa bondad, en esa compasión. Vemos al otro solamente desde este punto de vista. Y hay un, también en la charla anterior lo dije, pero no expliqué de dónde venía. Entonces, investigando para esta charla, el Sutra del Corazón termina con un mantra que es Payata Gathe, Gathe, Paragathe, Parasangathe, Bodhishova. Y intentando entender este mantra del Sutra del Corazón, encontré este vídeo que se he puesto aquí el enlace, aquí abajo se he puesto el enlace, de la Lai Lama explicándolo. Y la explicación, la traducción es de, de, de más lejos, de más allá totalmente, completamente iluminado y despierto. Payata Gathe significa, es, hace referencia al vacío. En el plano personal, y equivale al no yo, es decir, ve, ve, olvídate de ti, olvídate de tu personalidad y entra en tu falta de personalidad, ¿de acuerdo? Entra en el darte a los demás, ve en esa dirección. También habla del camino para alcanzar el despertar, que este es el camino del abandonar el ego, ¿de acuerdo? Para así acceder a perfección y comprensión profundas de la realidad. Y que si nos centramos en lo que nosotros escuchamos, en lo que nosotros vemos en nuestras manos, en nuestro tacto, en nuestra mente, estamos destinados a no conocer ni a comprender la realidad. Nos tenemos que liberar de los sentidos y de la dinámica de nuestra mente para fusionarnos con la realidad y comprenderla. No como un acto intelectual, sino en términos de una experiencia trascendental. Es decir, los sentidos nos engañan, veámoslo de esa manera. Dice que la iluminación equivale a la comprensión plena que trae consigo el desapego y la compasión. Porque si yo consigo dejar mi lado personal, dejar mi personalidad a un lado, lo que consigo es ver al otro desde un punto de vista compasivo, porque yo también pasé por esas circunstancias. Entonces, las etapas que habla el Dalai Lama, habíamos dicho ve, ve, ve más allá, ve más allá totalmente, él las explica como si fueran unas escaleras en las cuales estamos subiendo los pendaños. El primer B es el primer pendaño y nosotros estamos en el suelo. Si ponemos el primer pie en el pendaño, no los dos, sino solo uno, ahí un poco vacilante, un poco conseguiré subir, es un pequeño que daño muy muy alto y te lo estás pensando, ¿lo conseguiré subir o no lo conseguiré subir? Dice, bueno, nosotros empezamos a trabajar la atención y la observación, ¿para qué? Para eliminar esa personalidad y para centrarnos en el no yo. Cuando hemos conseguido eliminar completamente nuestro yo y estamos plenamente centrados en la atención y la observación, es cuando ya tenemos los dos pies encima del primer escalo. Y ahora vamos al segundo escalón. En el segundo escalón, desde esta atención y observación, metidos y en unión con Vipassana y Samadhi, conseguimos subir ese segundo escalón al principio tímidamente, aprendiendo poco a poco, cuando ya lo hemos conseguido plenamente, estamos con los dos pies en el segundo escalón, entonces ahí podemos empezar a vislumbrar el tercer escalón que es la vacuidad. ¿De acuerdo? Habla del tercer escalón también, que es la vacuidad y directamente conseguimos un conocimiento interno integrado de la misma, un cuarto escalón en el cual aparece un mayor entendimiento y como resultado la salida de la rueda del samsara, es decir, vemos el sufrimiento y lo eliminamos y podemos eliminarlo de nuestra mente y aquí la salduría está plenamente desarrollada y por última vemos ya el nirvana. Quiero pasar esto muy rápido porque realmente lo que me interesa es ese primer escalón. Lo que pasa es que quería explicarnos un poco todo lo que dice el Dalai Lama sobre ese sufrimiento. En ese primer escalón estamos, yo diría que ni siquiera con los dos pies, simplemente posando el primer pie, estamos la mayoría de la humanidad. Estamos en ese desarrollo de la atención y de la observación. Y es ahí, en ese punto en el que podemos dejar nuestra personalidad, estamos aprendiendo a dejar nuestra personalidad de lado. Muchos de la humanidad ni siquiera están siquiera posando el pie en el escalón, pero da igual, no pasa nada, no nos vamos a centrar en ellos, nos vamos a centrar solo en nosotros mismos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en esta escalera del Dalai Lama? Nuestro propio sentido del yo es fundamentalmente falso porque se basa en cosas, habíamos dicho en la primera transparencia, en la segunda transparencia, perdón, que si nos centramos en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros oímos, en lo que nosotros pensamos, es mentira. Porque todo depende de lo que hemos visto hacia... Todo depende de lo que hemos vivido previamente. No somos realistas, no somos subjetivos, somos muy subjetivos. Y por lo tanto no podemos saber la realidad desde ese punto de vista. Tenemos un papel y lo desarrollamos, estamos sujetos a esta forma. La ausencia del yo no niega ni rechaza nuestra experiencia. Lo único que cambia es la identificación con ello. Y dejamos de llamarla mía. ¿Qué significa? Significa que... Que si conseguimos desidentificarnos de lo que está ocurriendo, si conseguimos desidentificarnos de lo que está ocurriendo, podremos estar más cerca del no yo. ¿De acuerdo? Perdón. La ausencia del yo da lugar al nacimiento del yo compasivo. Es decir, en ese dejar mi yo, en ese no yo, es cuando empezamos a poder vivir en compasión. Y es uno de los puntos claves de mi charla, que la relación con nosotros se tiene que basar en mi ausencia del yo y, por lo tanto, poderlos ver desde un punto de vista compasivo. La voz del silencio dice varias cosas, dice muchas cosas muy bonitas, todas casi os pongo aquí la voz del silencio entera, pero bueno, me he quedado con algunos fragmentos que dicen lo siguiente. Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la agonía interior y los ojos carnales han de estar pegados a toda ilusión. Fijaros, antes de que yo pueda ver, yo puedo ver con mis ojos, pero antes de que yo pueda ver al alma de la otra persona, tengo que cerrar mis ojos para poder ver con el alma. Lo mismo habla de los oídos, lo mismo habla de la comprensión. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo ya haya conseguido no identificarme con lo que veo, no identificarme con lo que oigo, no identificarme con lo que es con mi mente, entonces mi alma podrá oír y podrá recordar. Entonces, el oído interno hablará. También dice lo siguiente, para llegar a ser conocedor del yo entero, debes primeramente ser conocedor del yo. Para lograr el conocimiento del tal yo, tienes que abandonar el yo al no yo, el ser al no ser, y entonces podrás tú responder entre las salas de la granada. Fijaros que para poder conocernos tenemos que abandonarnos, tenemos que abandonar nuestra personalidad. Y la única forma de que yo conozco, a lo mejor hay otras, pero la única forma que yo conozco, es ese primer peldaño que decía el Dalai Lama de la atención y la observación, constantemente atendiendo y observando qué es lo que ocurre en nuestro interior. La voz del silencio también dice, haz que tu alma preste oído a todo grito de dolor. Esto lo he traído como relación a ese no yo, a esa compasión, a ese desarrollo de la compasión en las relaciones humanas. Haz que tu alma preste oído a todo grito de dolor. De igual modo que descubre su corazón en loco para absorber los rayos del sol matutino. No permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima del dolor, antes que tú mismo las hayas enjugado en el ojo del africido. Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una en tu corazón y que en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se haya desvanecido el dolor que las causaron. Es decir, vamos a ser sensibles a los demás. Vamos a tener compasión a los pensamientos, a los sentimientos de los demás. También habla de ver en busca de esos senderos, pero hola, no, se limpia de corazón antes de emprender el viaje. Se limpia de corazón. Interesante. Es decir, solamente lo puede emprender, solamente puede tener éxito aquel que emprende el viaje con una pureza del corazón. Bueno. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se lo escucha? Ahora dicen que sí. Vale. Van haciendo que sí con la cabeza. Vale. Parece que te oyen bien. Perfecto. Bueno. Para centrarnos en donde estamos, que es, yo, siempre es actuar desde el corazón, actuar desde el menor daño al otro, actuar, aunque sepamos muchísimo y tengamos muchísimo conocimiento intelectual, ¿de acuerdo? La sabiduría de la cabeza. Si nosotros no llevamos eso a nuestro corazón, lo pasamos por nuestro corazón, podemos hacer barbaridades con lo que sabemos. Pero el corazón es el que no sabe explicar cuál es el camino correcto. De hecho, también Blavatsky dice, Pero una ignorancia misma es preferible a la sabiduría de la cabeza si esta no tiene la sabiduría del alma para iluminarla y dirigirla. Seguimos. También de la voz, que dice, siembra buenas acciones y recogerás el fruto de ellas. La inacción en una obra de caridad viene a ser acción en un pecado mortaño. Así habla el sabio, que abstendrás de la acción, no es así como alcanzará tu alma su libertad. Para llegar al nirvana debe uno conseguir el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo es hijo de las buenas obras. Fijaros que tiene que ver muchísimo con ese no yo, con ese abandonar el yo para poder ser, para poder estar en la compasión plena, para poder hacer buenas acciones desde la buena acción, no porque vaya a consumir nada que no he repetido antes, sino porque es así. La humanidad le ayuda a los demás es donde realmente se va a ver esa fraternidad y esa compasión. Pasamos a la escalera de oro y Blavatsky también habla de vida limpia, mente abierta, corazón puro. Este tercer escalón de la escalera de oro, de corazón puro, se refiere a eso, también a ver, a ser capaz de quitarnos todos nuestros venos, ser capaz de quitarnos toda nuestra miseria y ver la realidad a través de ese corazón puro. También habla de los evangelios de ese corazón, ¿de acuerdo? Tenemos aquí algunas citas como bienaventurados los del limpio corazón porque ellos regan a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, acercaros a Dios y se acercar a vosotros, pecadores, limpiar las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificaros tus corazones. Se refiere al centro, la palabra corazón en todos estos momentos, se refiere al centro y a la fuente de la entera vida íntima con su pensamiento, sentimiento y voluntad. Es donde nosotros tomamos nuestras decisiones morales. Ese centro tiene que estar limpio, ese centro tiene que estar puro porque es donde nosotros vamos a sacar nuestra ética, nuestra moral. Si no está puro, si no está limpio, nuestras acciones no serán correctas y por lo tanto, el ayudar, el estar con los demás no será correcto, no será tan correcto o no les ayudará en grande medida. Jesús se preocupa de que el centro de nuestro ser sea puro, exigió la pureza de corazón. Dijo que este es el río del problema con el hombre. No se trata de sus circunstancias, sino el centro de su personalidad donde se presentan los problemas. Si yo consigo abandonar el tiempo y estar en el mollo constantemente, ahí he quitado muchísimos problemas. Estoy en atención, observación. Cualquier persona que me venga con un problema le voy a atender con todos mis sentidos y sentimientos y con todos mi corazón y voy a conseguir que no interfiera mi personalidad para decir, pues este no está trabajando como debería, no sé qué viene. Si realmente ya le he dado por cómo conseguirlo imaginaros, una persona que no puede dormir. Si ya le he dicho cómo se puede dormir, te acuerdas, te puede ser que te van a apagar la luz y ya está. O sea, no, no, si estoy desde la compasión, yo no estoy con ese diálogo mental, estoy escuchándole y estoy, y estoy observándole a ver hasta dónde va a llegar, estoy escuchando su alma. Vale, Isla Murti dice, cuando hay amor el problema es simple, cuando no hay amor el problema se vuelve complejo, esto lo sabes todos, todos, nos pueden hacer lo mismo una persona que conocimos, a la que amamos, una persona que conocemos, a la que, bueno, pues es un amigo o un conocido, hacen la misma cosa y a la persona que amamos, bueno, no pasó nada, tenía un mal día, y a la persona a la que no conocemos tanto, a veces nos echamos encima de ella y no perdonamos ni una niña. Solo el sentimiento de afecto, la calidez del amor, pueden dar origen a un nuevo estado, a una nueva cultiva. El cultivo del corazón no es un proceso de la mente, la mente no puede cultivar el corazón, pero cuando el proceso de la mente es comprendido, el amor se le deshice. Fijaros, cuando el proceso de la mente es comprendido, cuando estoy en el no yo, es cuando el amor se manifiesta. El amor con malúsculas, no el amor de andar por casa, sino el amor incondicional. Aquí viene a hablar del libro de las meditaciones, del libro de la vida, de las meditaciones diarias, viene a decir, he puesto todo el párrafo, voy a poner el otro también, porque os lo voy a resumir y dice, un corazón disciplinado, reprimido, no puede ser de tu ser amor. En una de las conferencias se hizo una pregunta de qué hago, lo reprimo, lo controlo, no se puede ni reprimir ni controlar porque se vuelve más grande. Lo que hay que hacer es aceptar lo que ocurre y trabajar sobre ello, nada más. Es decir, yo me acerco igual que soy compasivo con el otro, ¿por qué no ser compasivo también conmigo mismo? ¿Cuántas veces os habéis oído a vosotros mismos y a personas que tenéis cercanas, ay, qué tonta soy, no hice mal, otra vez. No, este hecho lo he hecho mal, esta acción lo he hecho mal, pero no soy tonta por eso. Lo que hago es vierle, ¿de acuerdo? Y trabajar sobre ese acuerdo. ¿De acuerdo? Uno no puede ser generoso y entregarse completamente sin pensar en sí mismo. Esto es que para poder ser generoso con mayúsculos uno no puede estar pensando que va a conseguir esa generosidad. ¿De acuerdo? Y ahora la parte que a mí me gusta más es cómo conseguirlo. Todo esto era para llevaros a este punto. ¿Cómo conseguir? Si no me habéis escuchado en el anterior, no pasó nada. Esto es lo importante. ¿Cómo conseguir? ¿Cómo conseguir actuar desde el corazón? ¿Cómo conseguir pasar del yo al no yo? Bueno, Krishnamurti viene a decir que en general somos conscientes de nuestros sentimientos. ¿Os habéis pensado? Despacito, despacito. Perdón, 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 perdón. Por favor. Vale. ¿En general somos conscientes de nuestros sentimientos? Yo, para mí, que muchas veces no, soy yo, ¿vale? No hablo de cada uno de nosotros. ¿Nos damos cuenta de nuestros apegos? ¿Están condicionados esos sentimientos y esos apegos? ¿Nublan y controlan mi acción? ¿Sigo hablando de los sentimientos y de los apegos? ¿Actúan como barreras para pensar y actuar con claridad? si yo me hiciera si yo me hiciera estas preguntas en muchas circunstancias de mi vida podría empezar a pasar del yo al no yo porque vería todo lo que está detrás de mis sentimientos y de mis apegos y la próxima vez que me ocurriera podría verlos diciendo que estoy viendo de mí aquí no voy a picar por ese camino no voy a pasar HPB dice el corazón es el centro de la conciencia espiritual así como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual el corazón representa la triada superior el corazón es el refugio del hombre espiritual el esfuerzo debe ser hecho continuamente para centrar la conciencia en el corazón y para escuchar las llamadas de la conciencia espiritual y aunque este hecho nos parezca fuera de nuestro alcance se debe comenzar a practicarlo y así el sendero se abre y Clarisa decía quitaros la chinita del zapato que se está haciendo daño esto es lo mismo vamos a empezar se empieza por un pequeño paso vamos a empezar por un pequeño paso no hace falta ir a lo grande no voy a decir no que a partir de ahora ser consciente del corazón y como no lo he conseguido en tres días lo abandono no a lo mejor te puede llevar con una vida ser consciente del corazón tener esa consciencia del corazón y lo que se trata es dar ese primer paso ser consciente cada día un poquito más de lo que hay en nuestro corazón de lo que hay en nuestro interior Zaini habla de que todo el propósito y el proceso de la yoga consiste en retraer la consciencia de afuera hacia adentro porque el misterio fundamental de la vida está oculto en el corazón mismo o centro de nuestro ser y solo se puede encontrar allí y en ningún otro lugar es decir para poder ser compasivo para poder tener relaciones sanas con todo el mundo lo que tengo que hacer es ir para adentro no para afuera mirar adentro observarme dentro tener plena atención dentro de lo que está ocurriendo cada vez que una persona habla también las cartas de los Mahatmas hablan de de la pureza de corazón y de cómo conseguirlo la número 45 dice mira a tu alrededor amigo mío ve los tres venenos tramados tramando en el corazón del hombre la ira la codicia el error y las cinco oscuridades la envidia la pasión la vacilación la pereza y la incredulidad siempre estorbando siempre estorbando su visión de la verdad es decir esto es lo que partimos en los tres venenos en las cinco oscuridades es con lo que parte el ser humano para conseguir trascenderlo y poder llegar a la verdad el hombre después de todo es víctima de su ambiente mientras vive en la atmósfera de la sociedad esto es así en cuanto nos salimos de la sociedad yo puedo ser un hermitano llevarme bien con todo el mundo porque como no estoy con nadie pues me llevo bien con todo el mundo pero en el momento en que alguien se acerca a mi puerta en el momento en el que vuelvo a tener relaciones por una respuesta ni de nada yo puedo acercarme a ti decían los maestros pero tú debes atraerme mediante un corazón purificado y una voluntad gradualmente desarrollada es decir el del corazón puro aquella persona que hace bien a los demás es el que conseguirá llegar más allá en ese ende el número 8 la carta de los maestros la número 8 dice mi querido amigo ciertamente estás en el sendero correcto el sendero de las obras y los actos y no de las primeras palabras y todos nos hemos encontrado con personas que hablan 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 pero no actúan no conseguirán nada lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y actúan y en el número 10 la carta número 10 dice nuestro propósito principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar en la vida confiando en sí mismo esto es de una la que hay que ver vale tenemos también los versos de oro de Pitágoras pero simplemente es muy parecido a lo que os he puesto al principio de Islamurte pero Pitágoras dice hace de acostarte y no va a hacer dos ojos en el sendero sin preguntarte qué erré si acudió correctamente qué me queda por hacer recrimínate de tus errores yo aquí no digo recrimínate sino simplemente sé consciente de tus errores y alégrate de tus aciertos ¿de acuerdo? en ellos todos practica totalmente todas estas recomendaciones medita sobre ellas también debes amarlas de todo corazón son las que te pondrán en el camino de la virtud divina ¿por qué no me gusta lo de recriminar de tus opones? porque actualmente estamos acostumbrados a suicidarnos por todo entonces no se trata de que Dios sea estupendo y maravilloso no se trata de aceptarme con la sol y si he le tirado la pata pues acepto que me he tirado la pata pero no me recrimino porque entonces la próxima vez a lo mejor puede salirme por el lado contrario lo que hago es observar y pensar bueno la próxima vez que me ocurra este mismo problema ¿cómo lo puedo emocionar? ¿de acuerdo? imaginaros que es una persona que grita que en vez de hablar grita y que está constantemente peleando y defendiendo sus ideas pero de forma muy muy potente esa persona de la noche de la mañana no se va a callar la boca y va a decir ay es que tú tienes razón voy a pensar no lo va a decir lo que le va a salir es otra agresividad verbal entonces simplemente cuando llegó la noche digo bueno esa agresividad verbal ha bajado o ha subido con respecto al día anterior esa agresividad verbal la próxima vez voy a respirar tres veces antes de hablar y si respiro uno pues por la noche digo bueno he respirado uno voy a respirar tres la próxima vez y así poco a poco voy sin agresión hacia mí y teniendo y afectándome voy desarrollando voy saliendo de mi personalidad y viendo hacia el mundo bueno Clara y Dora también hablan de algunas formas de hacerlo como por ejemplo de Clara habla de que imaginen al maestro estando allí ustedes arrodillándose frente a él por lo que se dentro de esa creación mental en la vida divina con el maestro morando en vuestros corazones déjenme hablar háblenle y si pueden dejen que justamente fíjese su actividad por un momento ¿de acuerdo? y Dora Van Dier 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 si quieren ayudar a alguien que está enfermo o afectivo es efectivo visualizar a la persona rodeada o estar dentro del corazón por mano ella hablaba de una lucha inmensa y luego extendernos hacia él o hacia ella y quería llegar a esto por eso un poquito más deprisa porque siempre que hablo del corazón termino con la meditación de la compasión y vamos a trabajar cinco minutos esta meditación de la compasión esta meditación de la compasión es a mí me ha ayudado infinidad y me ha dado el punto de de paso entre yo no digo que estoy en el medio pero sí sí que estoy en ese camino sí que estoy buscando ese camino y la meditación de la compasión cuando estoy muy metida en el yo me ayuda a irme al medio entonces la vamos a realizar ahora vamos a cerrar los ojos respirar profundamente vamos a tener unas cuantas respiraciones profundas vamos a sentir nuestro cuerpo si somos capaces sentimos también el capítulo de nuestro corazón y vamos a sentir aprecio hacia nuestra propia vida gracias por estar vivo gracias por poder estar aquí en nuestras reuniones y quiero que sientas vuestro corazón si está agradecido obviamente si tiene un poquito de pena un poquito de tristeza simplemente sentir vuestro corazón y vamos a repetir mentalmente la siguiente frase aquella persona que nos la crea lo puede utilizar como si fuera un deseo que me sienta segura que sea feliz que viva en paz que tenga salud que me sienta segura que me sienta segura que sea feliz que viva en paz que tenga salud que me sienta segura que sea feliz que viva en paz que tenga salud que me sientas segura que sea feliz que viva en paz y tenga salud que me sientas segura que sea libre que viva en paz que tenga salud que me sientas segura que sea feliz que viva en paz que tenga salud que nos sientas segura que seas feliz que vivan tal que tengas en vida ahora también con los apostatarios vamos a seguir esta meditación en la compasión pero nos vamos a poner delante de una persona muy cercana a la que tienes y se lo vamos a decir a ellos que te sientas segura que seas feliz que vivas en paz y que tengas salud que te sientas segura que seas feliz que vivas en paz y que tengas salud que te sientas segura que seas feliz que vivas en paz y que tengas salud que te sientas segura que seas feliz que vivas en paz y que tengas salud que te sientas segura que seas feliz que vivas en paz que tengas salud que te sientas segura que seas feliz que vivas en paz y que tengas salud ahora vamos a poner delante una persona en mente una persona que conectamos pero que simplemente conectamos con el trabajo pero que no nos relacionamos mucho con ella o que no hayamos tenido enfrentamientos con ella tanto en el positivo como en la tienda y vamos a decir las frases que te sientas seguro que seas feliz que vivas en paz que tengas salud que te sientas seguro que seas feliz que vivas en paz que tengas salud que te sientas seguro que seas feliz que vivas en paz que tengas salud Que te sientas seguro, que seas feliz, que vivas en paz, que tengas salud. Y ahora vamos a hacerlo con una persona que nos molesta un poquito, que nos ha molestado un poco, no es a la que le tenga un hombre tremendo o un hombre extra tremendo, sino que nos molesta un poquito, que no sabemos cómo tratarle, que cada vez que andamos con esa persona terminamos con nuestros sentimientos un poco dañados. Y ahora vamos a decir lo mismo, que te sientas seguro, que seas feliz, que vivas en paz, que tengas salud. Y ahora vamos a poner a esa persona que nos molesta muchísimo. Que no le soportamos, que nos ha hecho la vida imposible. Y le vamos a enseñar exactamente lo mismo. Y vamos a intentar que salgan desde nuestro corazón estas frases. Aquella persona que no lo consideran, que cree que no lo puede hacer, simplemente que le desee paz. Y todos los demás, os invito a que le digáis a estas personas que no soportáis estas frases. Que te sientas seguro, que seas feliz, que vivas en paz, que tengas salud. Que te sientas seguro, que vivas en paz, que tengas salud. Que te sientas seguro, que vivas en paz, que tengas salud. Que te sientas seguro, que vivas en paz, que tengas salud. Que te sientas seguro, que vivas en paz, que tengas salud. Que te sientas seguro, que vivas en paz, que tengas salud. Que te sientas seguro, que vivas en paz, que tengas salud. Y ahora, vamos a volver a sentir nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué cambios ha producido dentro de nuestro corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué cambios ha producido dentro de nuestro corazón? Y un par de preguntas, si quieres, esperamos diez segundos. Para respirar. Bueno, gracias por compartir estas reflexiones tan prácticas de cómo realizar y transmitir correctamente en nuestras relaciones con amor y fraternidad. No sé si has bajado el tono o lo has subido, pero algo ha pasado, desde luego. Lo ha bajado, lo ha bajado. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos de momento dos preguntas. Una era del principio, cuando has citado que en la ausencia del yo surge el yo compasivo. ¿No crees que la compasión debe empezar por uno mismo y que hasta que no se es compasivo hacia uno mismo no se puede escuchar de verdad a los demás? Sí, completamente. ¿De acuerdo? Pero cuando estoy en el no yo ya ha pasado por esa aceptación completa mía porque si no, no puedo llegar al no yo. Ya ha pasado por esa compasión hacia mí mismo porque si no, no puedo llegar al no yo. Tenía que poner una transparencia del yo, la creo. Claro. Voy a compartir la primera transparencia. A ver. La primera, creo que sí. Te voy a pedir un favor. Quítate los auriculares que se te oye mejor. Ahora se escucha mejor. A ver, habla. Uy, ahora sí que, a ver. ¿Hola? Sí, ahora se te oye mejor. Vale, vale. Las cosas del directo. Esa es la diapositiva que alguien quería. Podemos seguir si quieres con preguntas o si quiere alguien hacer las preguntas con esta diapositiva. Bueno, luego hay una, Miguel ha hecho una reflexión, si quieres la leo. Sí. La puede leer todo el mundo, pero te la leo. Dice, creo, no es pregunta, es simplemente reflexión. Creo que el proceso de transformación al que aspiramos se ha de ir realizando desde el ser real o superior. Es labor de atención, de análisis y de desapego de cada día. Lo importante es que, en cada día, se realice lo posible por necesario. Lo demás es la ley divina quien lo determina. Todo proceso es preparación sin esperar resultado. Ya vendrá a su tiempo con más carga de trabajo y de responsabilidad sensible. En definitiva, confianza, constancia y trabajo interno. Las enseñanzas de los libros son tan solo mapas del terreno a recorrer. Y luego, Josefa dice, gracias Raquel, el material es muy inspirador. Estamos educados de una forma donde las relaciones con los demás se basan en la mayor parte en procurar el bienestar propio en vez del bienestar general. Y el lenguaje del corazón nos lleva a pensar en los demás ante todo. Sí, correcto. A ver, Emil se pregunta, quisiera saber qué es mejor, la compasión o la precisión o exactitud. Yo creo que la compasión. Podemos ser precisos y exactos si decirte, no a ti, sino a una persona hipotética, eres malvado y lo estás haciendo todo mal. Eso no es compasivo. Le puedo decir, mira, lo que estás haciendo me está haciendo daño. Eso puede ser compasivo. Prefiero la compasión a la exactitud. Bueno, luego hay muchos agradecimientos. Como vas a tener el chat, los podrás ver todos. Sí, los siguen. Y no parece que hayan más preguntas. Me gustaría que nos recuerdes las frases de la meditación. Esto lo pide Amaya. Las voy a copiar y nos las voy a pegar, ¿vale? Vale. Son muy fáciles, pero se olvidan muy fácilmente también. Y José María Llaugé dice, la sabiduría no se encuentra en las páginas de los libros sagrados ni en las cumbres de las montañas solitarias. Se encuentra en el santuario sagrado, en el silencio profundo de nuestra alma. Vale. Aquí están, en el chat están. Que me sienta seguro, que sea feliz, que viva en paz, que tenga salud. Clarisa dice, la compasión, siéndolo, será sin duda de la naturaleza de la exactitud. Claro, lógicamente. Bien. He llegado a ese no yo, puedo ser exacta y compasiva a la vez. Bien. Bueno, Isabel dice, gracias, hiciste una charla muy imbuida de práctica y eso es... Muy rápida. Muy importante. Bueno, sí, al principio... Tú ves, es de verdad que me hice el firme propósito de hacerlo lento y no lo he conseguido, lo siento. Pero esto tienen que entender, todo el mundo tiene que entender que tú estás en la profesión de la enseñanza y además de secundaria y de mayores. No son los pequeñitos a los que hay que hablarles despacio. Al revés, a los alumnos de edad de los que tú tienes, hay que hablarles muy deprisa porque la atención solo dura dos segundos. Y entonces, en estos dos segundos tienes que darles todo el mensaje. Y esto, al final, queda como de formación profesional. Y bueno, esa puede ser una parte compasiva. Verlo. Exacta y compasiva. No, no, es que yo también he pasado por aquí. Entonces, bueno, los que están en la enseñanza ya saben de qué va la cosa. Bueno, seguro que todo el mundo ha entendido o por lo menos ha entendido el núcleo de lo que querías decir y el mensaje porque lo has hablado de corazón y ha llegado al corazón. Así que, muchas gracias. Gracias, si no hay más preguntas, no hay ninguna mano que se levante. Te agradezco mucho a ti, agradezco mucho a la Federación Interamericana la participación en estas jornadas ibéricas. Isis, no sé si quieres añadir algo y tomar la palabra para cerrar esta sesión de hoy hasta mañana y nos veremos después. Digo, mañana a las 11, pero tal vez, Isis, quieres decir algo. No sé si estás por aquí. Bueno, parece que no está. Entonces, nada, un saludo para todos los hermanos. Sí, está, Ángel, espérate un momento, está haciendo señales. Ah, vale. Sí, sí que está. Es que no la veo. Sí, está, sí. Es que el micrófono se ha cerrado. Ah, vale, venga, Isis, por favor. Bueno, solo quería dar las gracias y decir de contenta que estoy de poder participar, de traer a toda América para la península ibérica, para conmemorarnos juntos las jornadas ibéricas. Un placer muy grande y un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Isis. Es un placer y el sentimiento de todos, creo que reflejo el sentimiento de todos. Este estrechar lazos desde los dos lados del Atlántico es una cosa muy buena y vamos a seguir trabajando en esta dirección. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias. Gracias.